Letanía de los santos ángeles, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre, Creador de los ángeles, ruega por nosotros. Dios Hijo, Señor de los ángeles, ruega por nosotros. Dios Espíritu Santo, vida de los ángeles, ruega por nosotros. Santísima Trinidad, delicia de todos los ángeles, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Reina de todos los ángeles, ruega por nosotros. Santos querubines, ángeles de la palabra, rueguen por nosotros. Santos tronos, ángeles de la vida, rueguen por nosotros. Santos ángeles de la adoración, rueguen por nosotros. Santas dominaciones, rueguen por nosotros. Santas potestades, rueguen por nosotros. Santos principados del cielo, rueguen por nosotros. Santas virtudes, rueguen por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Vencedor de Lucifer, ruega por nosotros. Ángel de la fe y de la humildad, ruega por nosotros. Preservador de la Santa Unción, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Príncipe de los ejércitos celestes, ruega por nosotros. Compañero de las almas de los difuntos, ruega por nosotros. San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros. Santo Ángel de la Encarnación, ruega por nosotros. Fiel mensajero de Dios, ruega por nosotros. Ángel de la esperanza y de la paz, ruega por nosotros. Protector de todos los siervos y siervas de Dios, ruega por nosotros. Guardián del Santo Bautismo, ruega por nosotros. Patrono de los sacerdotes, ruega por nosotros. San Rafael, Arcángel, ruega por nosotros. Ángel del amor divino, ruega por nosotros. Vencedor del enemigo malo, ruega por nosotros. Auxiliador en la gran necesidad, ruega por nosotros. Ángel del dolor y de la curación, ruega por nosotros. Patrono de los médicos, de los caminantes y de los viajeros, ruega por nosotros. Grandes Arcángeles santos, reguen por nosotros. Ángeles del servicio ante el trono de Dios, rueguen por nosotros. Ángeles del servicio para los hombres, ruega por nosotros. Santos Ángeles custodios, rueguen por nosotros. Auxiliadores en nuestras necesidades, rueguen por nosotros. Luz en nuestra oscuridad, ruega por nosotros. Apoyo en todo peligro, ruega por nosotros. Exhortadores de nuestra conciencia, rueguen por nosotros. Intercesores ante el trono de Dios, rueguen por nosotros. Escudo de defensa contra el enemigo maligno, rueguen por nosotros. Constantes compañeros nuestros, rueguen por nosotros. Segurísimos conductores nuestros, rueguen por nosotros. Fidelísimos amigos nuestros, rueguen por nosotros. Sabios consejeros nuestros, rueguen por nosotros. Ejemplos de nuestra obediencia, rueguen por nosotros. Consoladores en el abandono, rueguen por nosotros. Espejo de humildad y de pureza, rueguen por nosotros. Ángeles de nuestras familias, rueguen por nosotros. Ángeles de nuestros sacerdotes y pastores, rueguen por nosotros. Ángeles de nuestros niños, rueguen por nosotros. Ángeles de nuestra tierra y patria, rueguen por nosotros, ángeles de la Santa Iglesia, rueguen por nosotros. Todos los santos ángeles, rueguen por nosotros, asistidnos en la vida. Rueguen por nosotros, asistidnos en la muerte. Rueguen por nosotros, en el cielo os lo agradeceremos. Rueguen por nosotros, en el cielo os lo agradeceremos. Rueguen por nosotros, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor, Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos. Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Dios mandó a sus ángeles que cuiden de ti, los cuales te guardarán en todos sus caminos.